hola que tal gente sean bienvenidos de nuevo a mi canal estamos en un nuevo vídeo y es free fire como siempre a través de partidas para entretenerles ya que yo pues he tardado mucho tiempo en estar pendiente de mi canal ya que mi wifi se fue a la puta en una tormenta pero ya tengo otro y no me preocupo antes que nada quiero avisar que ya somos 69 suscriptores subimos 3 suscriptores más puede que hacer reinicio de temporada pero no está mal ya que tengo muy buena cantidad de suscriptores no me quejo muchas visualizaciones muchísimas más visualizaciones que los otros canales que hacen vídeos tengo 2.911 ya vamos a llegar a las tres visitas muchas gracias por su apoyo tengo muchos comentarios aquí estoy leyendo no se preocupen que todos los días los leo y no estoy en bolas siempre leo y taranga y cuando encuentro nueva gente pues me alegra y si llegamos a los 100 suscriptores cumpliría mi meta de este año así que me haría feliz muy bien y bueno si nada más que así me voy a tirar en v más x3 para lootearme y hacer porque yo llevo preciso en mira lo voy a practicar bastante con mira al 2 mira al 4 mira térmica sin mira bueno si sin mira sería la mira que te da por defecto y bueno este vídeo no es nada nada de variedad o algo también hay nueva arma y toda la onda todo el mundo lo sabe ya que hay canales grandes y se encuentra por todas partes así que ya se darán cuenta cuando encontraran la nueva arma bueno y aquí tenemos y con esto es más que necesito un chaleco y ya me voy directo o el combate me hicieron caso los hijos de garena vamos hoy llevo personaje femenino ya que paloma es el personaje que más me gusta para mejorar ya que eh tiene un mezclamiento de arma osea agarrar balas a de rey es más satisfactorio agarrar balas a de rey ay carajo está muy alto el volumen del juego no me di cuenta de eso no 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 te voy a agarrar porque porque yo lo ahi ya hay gente voy a ir a matarlo pero quiero lootearme bien tener por lo menos una cu ay dios es del free fire los amo balas a de rey con esta marca es suficiente no 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 gracias uy carajo roto muerto muerto nunca tienen alterarse si es que encontrar a alguien con toda la calma hay que estar no se escuche muy bien me voy a ocultar uy a culio es a mi muerto no le puedo dar la cabeza necesito mirar por dos para hacer eso por lo menos no me voy a colaje de internet o que onda voy a 50 no esta mal subio a 70 o subio a 100 verdad no quedan 70 me gusta esa señala me da buena espina muy buena impresion no 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 hay nada wey solo dos personas ehh y chingao por eso estoy no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada hay nada ue uuuu falle mucho wey Estoy muy manco ahora con las miras Y me siento algo apenado por eso Con una mira por uno Hice solo un disparo a la cabeza Y tres disparos Disparo, disparo ya nomás Sin skills Ok, este chaleco es mejor Me pasa por esto Me va a estar reventando cascos Mira térmica, esto me va a servir más Había una mira por dos Pero prefiero la mira térmica Se acerca más Boca de pistola, tiene M4, ¿verdad? M14, sí, tenía M4 Mejor Ay, cuidado No me da bien la pila 19% Ya está bien Peor es nada, güey Yo, yo pues Me encanta Me encanta que Que me digan gracias Todo el mundo me dijo Recupérate Cuando me enferme Y todavía no estoy recuperado del todo Pero Ya la estoy volviendo a traer el video Como no me voy a recuperar en En no sé cuánto tiempo Dirán algunos Pero bueno Todo el mundo tiene su forma De curarse Y yo pues No me medico tanto Y toda la onda Todo lo que diga el doctor Y ya está Y hice caso a sus Advertencias Ah, culero No lo vi, güey No lo vi Y... Bueno Voy a tirarme una partida en Rafa y Voy a concluir con el video Porque este video es En plan Variedad No En plan Soy un crack Y tengo que alzar Toda mi victoria Por eso les estoy mostrando En la pantalla principal Abre Uh, alpaca Y Y bueno He visto muchos Muchos cambios Y Me hace estar feliz De que esos cambios Influyan Y que lo noten Y bueno Eso es todo Por su apoyo Agradezco mucho Que Que sean Eh De lo mejor Y Gracias por los me gustas Eso es lo principal Que les voy a mandar No solo por ser hipócrita O algo Pero Gracias por los me gustas Que crean que no Se nota Y Creo que el título del video Lo voy a poner a Gracias a todos O tal vez Lo voy a poner En la descripción Ahí Mi agradecimiento Por Ustedes También Se acerca Una fecha especial Me vuelvo Más viejo Y toda la onda Pero ese día Voy a tratar De alzar el video Bueno Ya vamos a ir Como No sé Diez minutos Sí Diez minutos De De video O más Tal vez más Puede ser Doce Catorce Quince Depende de lo que Sobreviva Porque Hoy no estoy Con ganas Para hacerme Una gran partida Algo Solamente Voy a practicar Y practicar Y practicar Y practicar Y practicar Y practicar Así podría ser Muy buen jugador Así Podría ser Muy buen jugador Ya que No soy Muy bueno Tengo que mejorar Muchas Muchas cositas También en el canal Hay que mejorar Algunas cosas Como No sé Empezar a hacer videos Sobre otras cosas No solo Free Fire Podría nada Y pulleado No me he movido No tan rápido Pero Me moví Ese es el arma Que caracteriza A todo Buen jugador De Free Fire Lo que lleva La MF40 Es una de las Mejores armas De O jugador De jugar Con fraco tirador Para variar Un poco Ya que No sé Si Si Hay vista A esa persona Galotearlo No Muy bien ¿Ves? Porque yo voy a estar Pescando aquí Ha fallado Eso podría ser Algo catastrófico Para mí Pero bueno Oh silenciador Oh grosa Ahí está Maldito Whatsapp Salte de ahí Whatsapp Whatsapp Perdón Whatsapp Whatsapp Como quiera decirle Te has movido ¿Es en serio Tío? Ya Muéstrate Pulero Ganar más altura No tengo que No voy a estar Esperando Tanto Camper Ah culero Déjame puto Uy Me están picoteando Güey Eso no se vale No Nah 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 Bueno Me voy a Mandar saludos Obviamente los saludos Van al final del video Y Voy a estar Enviando saludos De los últimos dos videos O tres Los últimos tres Los últimos tres Que han tenido Bastante apoyo No me Ah culero 108 visitas Dice Bueno Un saludo para Fernando Daniel Un saludo para José Gamber Un saludo para Arturo Roel Un saludo para Rocco Gamber Un saludo para Sebastiit Un saludo para Mario Lautaro Un saludo para María Benita Y Bueno Prefire El otro Prefire Se escucha mi voz Bueno David Guzmán Silvero Un saludo para Para Rosy Melgarejo Un saludo para Fabiola Mendoza Un saludo para Alex Paukar Un saludo para Elías Vargas Un saludo para Erika Pugas Y bueno Ahora inicio de temporada Quiero ver si es que No hay una persona nueva Ya que Ah Está solo mi comentario Bueno Eso ha sido Todos los saludos Esto ha sido Todo el video Un saludo A que Perdón Hasta De tanto tiempo que ha pasado Me he olvidado De verme a ustedes Un besazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao